La cuarta parte de mi casa es que mi familia, así de todos los hermanos de mi papá, son tres, en esa época era muy difícil ser doctor, o sea, de la educación alta, pero mis padres fueron doctores de cada área, entonces esta casa también es muy famosa por eso. Hoy en día, doctor, cualquier persona puede, no cualquiera, pero bueno, en general pueden convertirse en doctor, pero en esa época, de la época de los 60-70 no era fácil, ¿no? Acá está, este también me maté haciendo, este, una, de la antigüedad. Y por ahí, esta es mi otra pieza, este, sí, pero ahora lo usan cuando, cuando alguna visita viene de una, de, de una pareja, ¿no? Digamos, de un esposo a esposa. Este es todo bonsai, bonsai, este, bien decorado, este, bien hecho. Es lindo, ¿no? El bonsai, este pajarito también, los pajaritos, siempre están, este, a par, digamos, ¿ves? Aquí está, aquí está tú, aquí estoy yo. Bonsai, ¿eh? Mucho bonsai. Bueno, este es el baño al estilo exterior de la antigüedad, forma antigua de Corea. Y aquí es donde, cuando nos queremos sentar afuera, nos venimos a sentar aquí, y, bueno, muchas flores. Y aquí, la otra parte, tenemos dos piezas arriba, abajo, ¿sí? Este, de afuera se ve, un poco antiguo, pero, de adentro está, muy moderno, digamos, con todos los equipamientos. Este, está bien, para que tú, cuando quieras venir, ya tienes, tus piezas, y de Agustín también, en los pajaritos. Y mi mamá gritando al perrito.